Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Rusia volvió a advertir con el posible uso de armas nucleares en Ucrania. El Kremlin indicó que justifica la utilización de ese armamento frente a una eventual arremetida extranjera que amanece su existencia. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que el uso de armamento nuclear estaría justificado en caso de ser objetivo de un hipotético arremetida de potencias extranjeras que pusiera en peligro su existencia. Según indicó la cartera diplomática rusa en un comunicado, el protocolo nuclear del país estipula que el hipotético uso de armamento atómico se daría en todo caso con fines defensivos y como respuesta arremetida de armas de destrucción masivas o una agresión con uso de armas convencionales que pongan en peligro su propia existencia como estado. Los enfoques doctrinales rusos en este sentido se definen con la máxima precisión y no dan lugar a una interpretación expansiva, señaló Moscú. Incidió asimismo en que su ejército está guiado estricta y conscientemente por el principio de un conflicto nuclear, no puede haber ganadores y nunca debe desencadenarse. Así, Rusia sostuvo que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como una de las potencias nucleares del planeta, tiene la responsabilidad especial de fortalecer la seguridad y estabilidad internacional. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. De la carácter de Estado de Bosnia-Herzegovina pisotea los derechos fundamentales de los pueblos constituyentes del país y genera una espiral de violencia en el país y en toda la región de los Balcanes. La República Sebsca no es la fuente de estas dificultades como se insiste en Occidente. Más bien ceremonia todo lo que no encaja con el marco euroatlántico que se impone al pueblo de Bosnia-Herzegovina. El resultado de las elecciones del 2 de octubre muestra que la noción de Dayton de un país domina las fórmulas impuestas desde afuera. Está claro que la mayoría abrumadora de la población está a favor del acuerdo de Dayton y el papel de los pueblos constituyentes. Lamentablemente no todos los colegas estuvieron satisfechos con la decisión soberana que hizo la población de Bosnia-Herzegovina. Los actores occidentales, incluyendo a través de los enviados especiales y el alto representante ilegítimo, tratan de imponer su voluntad sobre la población de Bosnia-Herzegovina y seguían por intereses geopolíticos egoístas. Están usurpando la autoridad de las autoridades legítimamente electas del país y quieren reemplazar las instituciones locales. Hay un deseo de dejar de lado a las autoridades legítimas nacionales que no gozan de la aprobación de Occidente. Se están utilizando acciones unilaterales con todo tipo de excusas, así como presión y chantaje. Una vez más, advertimos que este tipo de política miope tendrá consecuencias muy graves y pedimos que se deje de experimentar con el Estado independiente de Bosnia-Herzegovina. Permitan que se desarrolle independientemente, de conformidad con los principios de derecho internacional. Destaco que esto va en aras de los intereses de todos los pueblos constituyentes y de toda la población de Bosnia-Herzegovina. Señor Presidente, hemos dicho varias veces que el aumento de las actividades de la oficina del alto representante no solo está divorciado de la realidad, sino que también representa una amenaza para la paz y la estabilidad en el país. En otras palabras, es lo contrario de las tareas que se le confiaron originalmente. Una interferencia grosera en las actividades legales en principio podría ser un alivio, pero en la realidad lo que sucede es que el movimiento se esconde, la situación se complica y no se puede alcanzar un acuerdo. Solo ahora, después de acontecimientos poco populares en el occidente por el cambio de las leyes electorales, la población se dice que se está erosionando en Bosnia-Herzegovina. Vemos que hay un doble rasero como nunca antes. Este capítulo de gobernanza colonial debe terminar para que el pueblo de Bosnia-Herzegovina pueda vivir en libertad y asumir las responsabilidades de su propio futuro. El proceso mismo de los esfuerzos multilaterales para velar por una resolución post-conflicto en Bosnia-Herzegovina se aleja más del marco de Dayton. Por ejemplo, el horror de la reunión del equipo director en Sarajevo en junio de este año. Rusia en ese momento, que es uno de los miembros a pleno derecho, no fue informado respecto a la reunión. Se invocaron declaraciones en nombre de la Junta Directiva sin referirse a la opinión de Rusia. Este tipo de enfoque no puede fortalecer la autoridad de este órgano consultivo, tampoco ayuda a llegar a unas soluciones aceptables. Los colegas deberían volver a la práctica del diálogo respetuoso y consenso. El supuesto informe de esta supuesta entidad del alto representante no merece comentario. Es inaceptable difundir comentarios de una persona particular como documento del Consejo de Seguridad y proponemos que los miembros del Consejo conozcan el informe que merezca su atención, el informe de la República de Serbska, que tiene información fáctica muy útil sobre la situación real en el país. Votamos a favor de la prórroga del mandato de las fuerzas europeas. La prórroga es de un año. Nos alegra que el enfoque constructivo hubiera prevalecido. El documento era puramente técnico, sin estar politizado. Una vez más, señalamos que nos preocupa la falta de justificación de la duplicación de las fuerzas del contingente. De hecho, se declaró directamente que no habría amenazas inmediatas a la paz y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina. Entonces, ¿cuál fue el motivo de estas medidas? Al mismo tiempo, estas medidas generan preocupación entre la ciudadanía y advertimos contra las tentativas de incluir las fuerzas europeas en los procesos políticos. El Consejo debería reevaluar constructivamente los eventos en el país exclusivamente a través de la óptica del acuerdo de paz de Dayton, reflejado por una resolución del Consejo de Seguridad. Nosotros presenciamos Dayton, apoyamos los principios de la integridad territorial y soberanía de Bosnia y Herzegovina y la igualdad de los tres pueblos y también las dos entidades con autoridad constitucional amplia. Convencidos estamos de que la clave para resolver los asuntos internos reposa únicamente a través de un diálogo internacional incluyente sin injerencia externa, únicamente con base en el acuerdo de Dayton. Gracias. Gracias a la representación de la Federación de Rusia por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representación de Albania. Gracias, señor presidente. Gracias al alto representante Christine Schmidt, quien nos encuentra aquí hoy por su informe tan útil sobre el avance de la situación en Bosnia y Herzegovina. Apoyamos su misión como componente clave para la estabilidad y buen funcionamiento del país. Las elecciones generales en diferentes sociales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.